Una trágica muerte encontró este mediodía un poblador del caserío de Aucaloma, jurisdicción de la provincia de Lamas, cuando construía un tambo. Resbaló de una loma de dos metros de altura aproximadamente. El padre de familia de 53 años, identificado como Anselmo Amasifuenta Puyima, se encontraba bajo los efectos del alcohol y falleció instantáneamente. Néstor Isuiza Amasifuenta, poblador del lugar, confirmó que se encontraba ebrio y en ese estado construía su casita. ¿Por qué ahí ha fallecido rápidamente? Al momento se ha hecho silencio, no moví nada hasta ahorita. O sea, es que ellos estaban en estado de ebriedad del señor. Sí, a él mucho le gustaba. ¿No es lo que se dice que de repente estaba resaltando? No, ahí estaban puros jóvenes, estaban mis sobrinos. Estaban puros jóvenes trabajando ahí. Sí, a él también tardaba todo el día. Y quería sentarse ahí en el muro y todo. Se desnudó, pues. Se desnudó, pues. Se iba a prender ahí hasta que suba acá, pues, braqué, bravo. ¿Los pobladores de acá no han podido hacer nada? No, pues no les toca, pues hasta el momento está ahí. ¿Ese dedicaba a la agricultura? Así era, campesino. Campesino, ¿no? No, legalmente no tenían nada. Yo estaba pudiendo hacer su casita porque ayer lo hemos deshecho ahí para pasarle la armazón acá. Irma Amasifuén Sinaragua, esposa del obseso, refirió que fue avisada de la caída de su pareja. Indicó que acostumbraba a libar alcohol. No lo he visto. Yo estaba haciendo mi almuerzo allá donde mi prima, en la casa de mi primo. Yo estaba haciendo mi almuerzo y este me avisa, mi hijo, y me va a avisar que dice ha caído. Y ese rato después, han visto lo que se ha quedado. Él estaba sentado aquí, a esta altura, ¿no? ¿Por dónde estaba él sentado? O sea, habla que él estaba sentado y de un momento a otro se ha caído. Sí, pues desde aquí, dice este amiguito, ha caído. Siempre le llevaba licor, siempre tardaba. Ay, bien, le gustaba el licor todos los días, este amiguito. Estaba haciendo, le estaba haciendo pasar ya, porque un rato ya estaba yendo ya. Ya. Eso ya era como su agua, ya era el licor lo que le gustaba. Todos los días. Cualquier rato, hasta en la noche. O sea, ¿pa' qué hora? Cualquier rato, y ahí toma su licor. Yo le decía, tanto ya que se oíste que gusta ese licor. El día que muere de esa taipita de tomar su licor, su trago. Así me ha dicho este amiguito. ¿Por qué? Cualquier minuto. Cualquier minuto. Miικero minuto. Reg cabo. Cuatrohal Gracias por ver el video.